Este miércoles las bajas presiones del Atlántico comenzarán a moverse hacia el norte y por tanto estarán más cerca de Galicia lo que hará que la inestabilidad atmosférica sea más acusada así que los cielos estarán nubosos con chubascos que comenzarán durante la mañana por el sur y por el oeste y serán ya más generalizados y ocasionalmente tormentosos por la tarde y por la noche en cuanto a las temperaturas descenderán en general de forma ligera por lo que los valores tenderán a normalizarse con mínimas siempre por encima de los 7 grados y máximas de hasta 17 los vientos soplarán de componente sur y serán flojos por la mañana con tendencia a ir aumentando por la tarde hasta alcanzar ráfagas fuertes ya por la noche en las costas de A Coruña y de Pontevedra Tiempo ahora para repasar el estado de la mar que espera este miércoles en las Rías Baixas tendremos vientos del sur por la mañana y del suroeste por la tarde con fuerza de 2 hasta 5 marejadilla fuerte marejada visibilidad regular y mar de fondo del suroeste con olas de hasta 4 metros en la costa de la morte viento del sur por la mañana y del suroeste por la tarde con fuerza de 2 hasta 5 marejadilla marejada visibilidad de regular a buena y mar de fondo de noroeste con olas de 2 a 3 metros en la zona de Alta Boribar es viento del sur por la mañana y del suroeste por la tarde con fuerza de ambiente 2 hasta 5 marejadilla marejada buena visibilidad y mar de fondo del oeste con olas de 1 a 2 metros y por último la costa cantábrica viento del sur por la mañana y variable por la tarde con fuerza de 2 hasta 4 marejadilla buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas de un metro nos marchamos pero no sin antes ofrecerles como siempre un breve resumen del horario y de la altura de mareas que espera este miércoles en algunas de las principales rías de galicia y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.